¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡De Ecuador! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Ya! ¡I'm good! How are you? No too bad thanks. And where are you from? I'm from Hans. A local girl. Excellent, good to see you mate. What are you doing today? Um, how is she? 4,000 feet. Woooo! Who's the crazy girl now? Me. What was the date today? Friday the 13th. Oh, excellent. I just had that little element of surprise. Yeah. So you think you're going to have a good time? I know I'm going to have a good time. Make sure you do, mate. Bye. See you out there. Okay. Hey, escúchame! Hey, escúchame! Ecuador! Ahora sí! Abraza el viaje para buscar los sonidos bailos. Enrique. Ay, escúchame! Escúchame 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 ¡Ecuador! ¡Ahora sí! ¡Escúchame! 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 ¡Excelente! ¡Escúchame! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!